Yo la verdad es que participando en política, propiamente tal, desde los 20 años, desde que ingresé a la Universidad de Playa Ancha, en medio, digamos, de todo el tema, digamos, del régimen militar, y el tema realmente me interesa, y he participado, digamos, de manera permanente, digamos, en estos asuntos, pero estoy, yo creo, en la posición en que están muchas personas, que al ver, digamos, el nivel de contubernio que hay en la clase política, el nivel, digamos, de acuerdos oscuros, de cómo se promulgan leyes, digamos, de manera indebida, y otras se retrasan, etc., nos hemos apartado, digamos, de los referentes políticos, yo te diría que mi referente político más cercano no es propiamente político, es una fuerza ciudadana que se ha generado en Belparaíso, que se llama Nueva Fuerza. La de Jorge Urb. La de Jorge Urb. El candidato al cambio. Exacto, yo creo que ese es mi referente más cercano hoy día, y creo que lo bueno de lo que está ocurriendo, digamos, de esta pérdida de fuerza de los partidos políticos, es que el ciudadano se está expresando más. Yo me siento parte de ese movimiento, de ese movimiento ciudadano, ¿cierto?, que quiere, en alguna medida, fíjate que ni siquiera hablo de que somos los buenos y los otros son los malos, sino que hablo, digamos, de la necesidad de fiscalizar los actos públicos. Creo que esa necesidad es latente, porque si lo pongo en un campo más filosófico, el hombre tiende a corromperse. Por lo tanto, yo no espero que lleguen aquí los nuevos hombres a cambiar esto, a diferenciarse de los anteriores, sino que creo que el mecanismo es la fiscalización. Y me da lo que más galata, en realidad, es que esa fiscalización no se produzca dentro de la misma clase política, de estas pequeñas castas políticas que vienen dentro de los municipios. Porque esto que estoy haciendo yo, debiera estar haciendo los concejales. Sí, a nivel, aterricemos el tema a nivel del Consejo de Quilpue. Rubén, ¿esto no existe en el interior del Consejo de Quilpue? ¿No hay un rol fiscalizador? Mira, hay cosas, Mauricio, que en realidad uno lo deja un poco plop, como diría Condorilo. Por ejemplo, el municipio, ¿no es cierto?, hace traspasos de dinero a la corporación que supuestamente está quebrada. La Corporación Municipal de Quilpue, como muchas otras, entre comillas, ¿no es cierto?, dicen, está quebrada, no hay fondo. Sin embargo, sin embargo, ocurrió en Quilpue un hecho, digamos, que es bastante, que llama la suspicacia. Dos concejales, y lo voy a decir con un medio apellido, Cristian Cárdenas y Roxana Sepúlveda, que por mucho tiempo fueron muy contrarios a la gestión de Viñambre, mucho tiempo fueron, digamos, críticas críticas de la gestión de Viñambre, de pronto aparecen, digamos, aprobando este traspaso de fondos. Entonces uno dice, bueno, ellos estaban muy en contra, se oponían mucho a este traspaso de fondos, no sé, etcétera. ¿Y qué aparece después? Inmediatamente después, yo tuve la oportunidad de ir a la corporación y conversar incluso con el director, ¿no es cierto?, con Luis Banay, ex director provincial de educación, y aparecen trabajando en la corporación dos personajes. Uno, el principal asesor de Cristian Cárdenas, el concejal, Hans Acosta, funcionario y día de la Corporación Municipal de Quilpue, y el esposo de la concejala, Roxana Sepúlveda, el señor Luis Céspedes, que alguna vez fue director de IGEDER, también trabajando en la Corporación Municipal de Quilpue. Por lo tanto, a partir de esos hechos, ¿qué se puede deducir? Voy a decir algo que vamos bastante... ¿Usted dice que se los compraron a Cristian Cárdenas y a Roxana Sepúlveda? O sea, los hechos me muestran a mí, ¿no es cierto?, que de una posición ultra crítica hacia la gestión de Viñambre, a una posición muy generosa, ¿no es cierto?, muy de amigos, porque hoy día las fotos de Cárdenas y Viñambre aparecen en sus propios Facebook, ¿no es cierto?, y aparecen como grandes amigos. Sin embargo, esa amistad se generó a partir de esta situación. Y yo creo, como ciudadanos, que eso no solo los ciudadanos le llamamos a comprar el voto. Y eso, alguien le puede decir, oye, eso es un acuerdo, pero nosotros sabemos que no es un acuerdo, que eso es un arreglín que hicieron. O sea, no seamos eufemísticos, ¿no es cierto?, ni nos andemos por las ramas. Eso que hubo es un arreglín. Si yo te ofrezco a ti, ¿cierto?, y contratar a tu pariente cercano o a tu amigo más cercano, ¿cierto?, para que tú votes algo a favor mío, entonces eso es un arreglín. Yo no sé de qué otra manera llamarlo. Si eso es ilegal, quizás no lo es, pero sí es impresentable, es inmoral. Es lo que le molesta a la gente. Oiga, Rubén, fíjense que a nivel local, también nacional, por supuesto, no estamos acostumbrados a este tipo de denuncias tan claras y directas, con nombre y apellido. ¿Usted sabe que esto le puede traer consecuencias a lo que usted está señalando acá en Radio Valparaíso? ¿Está dispuesta a asumirlas, a enfrentarlas? Rubén, bueno, usted está hablando acá de que con diversas maniobras se está comprando el silencio de dos concejales que fueron en su momento bastante agudos y críticos con la actual administración del alcalde Mauricio Viñambra. Lo ideal, Mauricio, sería, digamos, que esto no siquiera estos canales. Pero te quiero decir una cosa. Los medios de comunicación, no solamente en temas de denuncias políticas, de este orden, sino que en otros temas han jugado un rol fundamental en empujar, digamos, empujar hacia los caminos de verdad. De manera, digamos, de que cuando ustedes, como radio, ¿no es cierto?, abren estos micrófonos, y cuando uno como ciudadano se expone, digamos, a estas situaciones, creo que estamos en la hacienda correcta. ¿Nos arriesgamos a qué? Nos arriesgamos, ¿no es cierto?, a que todo este establishment, ¿no es cierto?, a que todo este sistema que opera de manera tan, dándose tanta cobertura mutua, ¿no es cierto?, nos venga encima. Pero aquí hay un ciudadano, aquí hay una persona que ha dicho su nombre, ¿no es cierto?, su apellido, ¿no es cierto?, y que ha denunciado cosas concretas, como esto que yo lo digo claramente. Alguien me puede decir que esto no es ilegal, pero esto es un arreglín de mala caraña, y que debieran estarlo denunciando. Yo te digo, el señor Neira, concejal de Quilpue, la señorita Úrsula Mir, concejala de Quilpue, creo que la única persona que ha mantenido cierta denuncia, en muchas situaciones, sobre todo en el tema del bono SAE, ha sido la profesora también y concejala de Quilpue, de Ariadna Romayi, es la única que ha mantenido cierta consistencia en el tema. Ahora, lo preocupante en todo esto, Mauricio, y de fondo, es que se dice que la corporación está quebrada, se dice que no hay para pagarle a los profesores, y frente a eso, digamos, se contrata a dos personas, con sueldos no menores, porque te aseguro que no hay gente que está ganando 300.000 pesos, y menos que eso. Y, por otro lado, a los profesores se les dice, no, es que no hay plata para pagar esto. Entonces, eso, si no lo denunciamos, o sea, ya somos cómplices en realidad de este tipo de situación. Y creo que los ciudadanos comunes son los que están levantando la voz, a falta de estos concejales que debieran estar fiscalizando.